En un vídeo anterior hablé acerca de la figura de Carlos del Pino, el rector principal del Centro Nacional Electoral de Venezuela, mejor llamado Consejo Nacional Electoral de Venezuela, principal rector, que realizó recientemente un comunicado, pero no te mostré ese comunicado, lo tengo en este vídeo, ya te lo adelanto, lo vamos a leer. Pero además voy a realizar este vídeo porque ha sido un vídeo viral, que la verdad que publiqué una hora de la noche aquí en España, curiosa, pero que parece ser que fue muy visto precisamente en Venezuela, y ha tenido muchísimos comentarios por parte de chavistas, por parte de personas afines al régimen de Nicolás Maduro, curioso, desprestigiando precisamente a Carlos del Pino, diciendo, sobre todo haciendo hincapié en que había desaparecido, de que es un cobarde, en fin, la retórica habitual de Nicolás Maduro, y además preguntándome, haciéndome algunas preguntas que voy a tratar de contestar en este vídeo. Primero, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo se hizo con ese 55-60% de las actas? Segundo, ¿es realmente creíble una persona que desaparece durante un mes? ¿Y por qué desapareció y ahora ha reaparecido? ¿Cuál es su motivación? No te olvides que estás en un canal de psicología, psicología que trata de, aplicándose a la política, conocer por qué los políticos actúan de una manera o de otra, y cuál es la condición humana, es decir, cuáles son los procesos cognitivos y motivacionales que están detrás de las afirmaciones, las declaraciones, las decisiones y los comportamientos de los políticos. Y aquí lo que vamos a analizar precisamente es cuál fue la motivación o el interés que pudo tener Carlos del Pino en desaparecer durante prácticamente un mes para reaparecer con un comunicado diciendo que había logrado rescatar entre un 55-60% de las actas y que dan ganador a Edmundo González. Y también trataremos de responder, contestar a otra pregunta, otra refutación que se me ha hecho en ese vídeo. ¿Por qué, Roberto, hablas de traición si esta persona no ha traicionado a nadie, simplemente ha dicho la verdad? Mientras otros me decían, no, es que Carlos del Pino es un rector de parte, es de parte de Corina Machado, de parte de la oposición, por tanto no es creíble. Terrible todo esto. Vamos a dar respuesta a todas estas cuestiones, como siempre, con datos, ceñiéndonos a información, información lo más cercana posible a la realidad. En este caso tenemos un comunicado del mismo Carlos del Pino y un análisis sobre los hechos, sobre los comportamientos, sobre los comunicados. Venga, vamos con el vídeo. Sí, así es. Mira, Carlos del Pino desapareció y tuvo su razón de ser que desapareciera porque él era, teóricamente, pero según dijo ya Diosdado Cabello, en un vídeo anterior lo habrás visto, ha sido, va a ser relevado del cargo. ¿Por qué? Porque ha desaparecido, ha estado en paradero y sigue en paradero desconocido en fechas actuales. Ha desaparecido durante un mes. No ha dado la cara. ¿Por qué no ha dado la cara? Rector principal del Consejo Nacional Electoral de Venezuela. ¿Cómo no da la cara? ¿Cómo desaparece y no da la cara? Eso es sospechoso. ¿Y por qué desaparece? ¿Qué tipo de trama estará fabricando? Esto es lo que dicen desde el régimen, ¿no? Hay que considerar que el principal rector o el rector principal del Consejo Nacional Electoral es una figura de partida que debe ser imparcial, primero. Por tanto, debe estar a favor de la verdad. Pero también debe considerar que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, en parte, hizo los favores de Nicolás Maduro como publicando precisamente el primer comunicado de victoria electoral, que fue del Consejo Nacional Electoral, dando la victoria a Nicolás Maduro por un 51%. Por tanto, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela es un órgano dirigido por parte del régimen de Nicolás Maduro. Por tanto, es una institución de parte, ¿vale? Y es por eso, y es por eso que se puede suponer que los trabajadores, los funcionarios que están en ese Consejo, mayoritariamente, mayoritariamente, digo porque es difícil que lo sean todos, mayoritariamente podrían estar del lado de Maduro. Pero puede que no, también. ¿Por qué? Porque las elecciones han demostrado que el ganador, en el fondo, según el mayor recuento posible de las actas, que es el que ha propuesto Edmundo González con un 83%, el ganador es Edmundo González, e incluso el 27% de los votos, si el 27% de los votos restantes fuera todo a favor de Nicolás Maduro, aún así Nicolás Maduro no sumaría para ganarle a Edmundo González, ¿bien? Por tanto, por lógica, si no es por cuento total de los votos de todas las actas, al menos, por lógica, el ganador debería ser Edmundo González. Pero claro, aquí tenemos, por tanto, a una persona, Carlos del Pino, que es el máximo cargo del Consejo Nacional Electoral, que supuestamente está controlado por Nicolás Maduro, que puede que, sin embargo, sea una persona en favor de la verdad y de la verdadera democracia, en favor, realmente, de los principios democráticos, y que no se haya querido plegar a ser, digamos, amedrentado, o ser manipulado, o prestarse, ser corrompido por el régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Y, por tanto, haya querido preservar su neutralidad, manteniendo el silencio, o incluso alejándose, posiblemente, considerando que otros podrían incluso delatarle, o podrían considerar que él, por su posición y por no estar claramente a favor del régimen de Nicolás Maduro, en algún momento podría cantar, ¿no? Entonces, esto me hace pensar que la posición de Carlos del Pino, como una posición no claramente a favor, no declaradamente a favor, a nivel interno, a favor de Nicolás Maduro, le arrogaba a Carlos del Pino mismo una posición de riesgo, tanto para sí como para su familia. En cuanto vieron lo que estaba ocurriendo, y habiendo presenciado lo que presenciaron, supusieron, posiblemente, que su seguridad podría estar en riesgo, y decidieron desaparecer y ponerse a salvo. Es evidente que por la información y los contactos, y la confianza que puede tener en ciertos contactos Carlos del Pino, es posible que, en este tiempo, no solo se haya puesto a buen recaudo, sino que, además, haya conseguido reunir pruebas del fraude electoral. Por tanto, este mes de desaparición de Carlos del Pino atiende, básicamente, desde mi punto de vista, y leyendo un poquito la motivación oculta que podría estar detrás de ese comportamiento, atiende a la necesidad de resguardarse, de protegerse y proteger a su familia, y que haya necesitado un mes de tiempo para obtener las suficientes garantías de estar a salvo. Bien porque está fuera del país, hablan de Panamá, hablan de Estados Unidos, Miami, o bien porque viva en la clandestinidad dentro de Venezuela, o porque haya necesitado tanto tiempo para salir de Venezuela de incógnito, también, ¿no? Por tanto, es loable la labor de este hombre que no es que haya desaparecido porque ha estado fabricando una realidad y que su desaparición sea motivo de descrédito profesional. No, es que su desaparición y ocultismo es más bien consecuencia del régimen dictatorial de la represión de la operación Tum Tum del régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Las cosas son muy distintas. Entonces, aquí tenemos analizado por qué Carlos del Pino no solo no es una persona de parte, sino que es una persona que ha mantenido, digamos, la neutralidad. Y entonces tú me dirás, Roberto, ¿por qué hablas de traición? Muy fácil. Porque no deja de pertenecer a un organismo tomado por parte del régimen dictatorial de Nicolás Maduro y, por tanto, obtener una información para después publicarla en contra de Nicolás Maduro es una forma de traición para aquellos que consideran que Carlos del Pino tendría que haber hecho los favores de Nicolás Maduro, tendría que haber atendido a los intereses del régimen bolivariano de Maduro. En ese sentido, es una traición. Es una traición vista desde el punto de vista de aquellos que consideran que Carlos del Pino, como rector principal del Consejo Nacional Electoral, tendría que haber estado alineado con Nicolás Maduro, cosa que no hizo. Y, por tanto, todas las personas afines al régimen de Nicolás Maduro, es razonable que hablen de una traición, que lo vean como una traición. Pero que, en el fondo, es como otros dicen, ha sido atenerse a las, digamos, a la verdad, ¿no? Querer defender la verdad. Y cabe también razonable que algunos, entonces, sobre todo aquellos que están a favor del régimen de Nicolás Maduro, hablen de traición, porque para todos los que defienden el régimen de Nicolás Maduro, como pasa aquí en España, para todos los progresistas, los que tienen un discurso alternativo, una visión diferente, son tildados de fascistas, son tildados de traidores, son tildados de personas que hay que desterrar, que hay que levantar un muro en contra de ellos. Básicamente, el mismo discurso de descalificación a dominem para evitar el debate político basado en argumentos cuando no se tienen argumentos para defender una posición. Muy sencillo. Y con todo esto, finalmente, después de haber puesto a buen, haberse resguardado, ¿no?, haberse protegido, Carlos del Pino, y haber puesto también protección a su familia, decide, finalmente, realizar, digamos, publicar este comunicado que vamos a leer. Comunicado a la opinión pública. ¿Quién suscribe? Juan Carlos del Pino Boscán, rector principal del Consejo Nacional Electoral CNE. Expongo en este comunicado las irregularidades ocurridas durante el proceso electoral del 28 de julio de 2024, y los desafíos previos y posteriores al día de la elección, que derivaron una pérdida de confianza en la integridad del proceso y en los resultados anunciados. Eso hace creer que Carlos del Pino era una persona bastante neutral en favor de la verdad, ¿no?, pero que se vio expuesto a toda una serie de irregularidades hasta perder la confianza en el régimen de Nicolás Maduro y, por tanto, desconfiando del régimen de Nicolás Maduro, desaparecer y ponerse bajo protección. Desde mi experiencia de más de 20 años en cargos técnicos como rector del CNE, puedo afirmar que durante la jornada electoral el proceso se desarrolló con relativamente pocas incidencias reportadas, hasta las 5 pomeridianas. Ya para esa hora se proyectaba una participación de entre un 60 y un 65% de registro electoral, según la opinión de los expertos. Tras el cierre de las mesas de votación se evidenció un incumplimiento de normas reglamentarias esenciales, cuando se reportaba incidencia de desalojo de testigos de la oposición durante el cierre de mesas, lo que constituyó una violación directa a los principios de equidad y de inobservancia de los derechos de los electores a tener acceso a las actas de votación, comprometiendo la legitimidad del proceso electoral. Es decir, que se quitaron de las salas, se desalojaron las salas, se desalojaron los testigos de la oposición de las salas, por tanto se le impidió asistir al recuento. Según protocolos, la transmisión de resultados debía hacerse inmediatamente al cierre de las mesas. Sin embargo, fue en ese periodo que la transmisión fue interrumpida y dicha interrupción fue justificada con un presunto, habla de presunto, hackeo, habiendo silencio y una demora no explicada, y sobre todo no habiendo pruebas, no habiendo presentado pruebas de ese hackeo. Es como si quitaran los plomos, impidieran o quitaran el cableado, impidieran las telecomunicaciones y hubiesen dicho que eso era un hackeo, pero que no hay pruebas, no hay rastro de ese hackeo a nivel informático. Apenas a las 9 pm fue informado del presunto hackeo y por el que se aseveraba, afectó gravemente la transmisión de resultados, reduciendo la transmisión efectiva a un 58%. Este evento supuestamente impudió la emisión del primer boletín en el momento adecuado y manteniendo el país en una injustificada espera. Ante el desalojo de testigos en no pocos centros, la falta de transmisión de códigos QR, los data centers de los comandos y la falta de solución efectiva al presunto hackeo, tomé la decisión de no subir a la sala de totalizaciones y no asistir al anuncio del primer boletín. Ojo, se quitó de la foto, viendo lo que podía estar sucediendo. Como rector principal, al no subir a la sala de totalización, carezco de la evidencia que respaldan los resultados anunciados. Por tanto, no estar allí, el que es el principal rector, no puede respaldar lo que dijo el CNE, que fue la victoria de Nicolás Maduro. El 29 de julio decliné la invitación del presidente del CNE para asistir al acto de proclamación, manteniendo mi postura en desacuerdo con la falta de transparencia del proceso. Esta decisión se basa en mi compromiso con la integridad electoral y mi responsabilidad de garantizar que los resultados reflejen la verdadera voluntad del pueblo venezolano. Aquí entenderás por qué entonces los defensores del régimen bolivariano dicen que Carlos del Pino es un rector a favor de la oposición. No es así, es que simplemente quiso mantenerse, digamos, de parte de la verdad. Como entonces no se posicionó con el régimen de Nicolás Maduro, no mostró pletisía a Nicolás Maduro, entonces ya está al otro lado del muro. Tan sencillo. Expertos internacionales ha coincidido que en los eventos descritos no cumplen con los estándares nacionales e internacionales de transparencia y legalidad. Tampoco estuve de acuerdo con la falta de publicación oportuna de los resultados mesa por mesa, según la tradición, dentro de las 48 horas siguientes y no dejar correr el término del lapso establecido en el artículo 125 de la LOPRE. Será ley oficial, etcétera, etcétera. Casi inmediatamente después del primer anuncio, lo que trajo como consecuencia la suspensión de auditorías de verificación ciudadana fase 2, datos electorales fase 2, telecomunicaciones fase 2, afectando la cadena de confianza de la auditoría y generando incertidumbre. Es decir, el régimen de Maduro evitó la publicación de los resultados mesa por mesa y este hombre, Carlos del Pino, no está de acuerdo con esta decisión de evitar esa publicación. En cuanto a la convocatoria con relación al recurso interpuesto ante la Sala Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia, no asistía a la misma, ya que considero que la resolución del conflicto debe hacerse dentro del propio organismo comicial, convocando a los técnicos y peritos electorales a cotejar las actas que posee el Consejo Nacional Electoral desde el día de la elección, con las que tienen los diferentes comandos de campaña y que las mismas sean auditadas por veedores internacionales y certificadas de manera independiente. Es decir, que aquí está diciendo que no reconoce la legitimidad del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en deliberar, en decretar que el ganador es Nicolás Maduro y considera que se debería hacer un recuento entre las actas que se tienen, con las actas que se tienen, y ser auditado todo el proceso para decretar un ganador bajo, ojo, bajo la auditoría internacional, bajo la supervisión internacional, desde un punto de vista que, digamos, cita la total soberanía al gobierno de Venezuela por no haber sido capaz de garantizar un procedimiento electoral de acuerdo con todas las garantías democráticas. Incidencia previas al día de las elecciones. Y eso es interesante. Desde el inicio de mi función en el Consejo Nacional Electoral, he trabajado con un firme compromiso hacia la ética y la transparencia. Por esa razón, durante el proceso electoral presidencial de 2024, identifiqué y advertí sobre una serie de desafíos críticos que amenazaban la adecuada conducción del proceso, por lo cual salvé mi voto en reiteradas oportunidades durante las sesiones del director del CNE. Es decir, se abstuvo de votar, puesto que nos estaban observando que nos estaban garantizando las condiciones para unos comicios electorales de acuerdo con unas normativas democráticas. De la fecha de elecciones, hay toda una serie de elementos que considera que no han sido, digamos, cordes a unos procedimientos a la ley. La fecha de las elecciones. Desde enero de 2024 se evaluaron posibles fechas para la convocatoria electoral, tomando en cuenta los acuerdos de Barbados y, posteriormente, el acuerdo de Caracas. Mi recomendación fue convocar las elecciones para finales de marzo con fecha electoral prevista para octubre, lo que permitiría un cronograma de al menos 100 actividades y 16 auditorías. Sin embargo, el 5 de marzo de 2024, el CNE decidió convocar las elecciones para ser realizadas el 28 de julio. Aló Pedro Sánchez, ¿no? En verano, aunque para ellos no es verano. Bueno, están en el trópico, no sé muy bien. Con un cronograma ajustado, pero que cumplía con las normativas de la LOPRE y su reglamento. De la participación a diferentes organizaciones con fines políticos y la toma unilateral de decisiones. El 15 de marzo se llevó a cabo una sesión del directorio para determinar cuáles organizaciones políticas estarían autorizadas a participar en las elecciones. A pesar de mi objeción, se excluyeron partidos con mayor porcentaje de votos en elecciones anteriores y afectando, además, su derecho a recursos y participación. Esa decisión se tomó con una votación de 4 a 1 con mi voto salvado. Absuelto. Con, digamos, con su abstención. ¿Vale? Desde esa fecha, el CNE experimentó una preocupante falta de reuniones de directorio, lo que impería su funcionamiento efectivo. Manifesté mi inquietud sobre la toma unilateral de decisiones, subrayando que el CNE es un cuerpo colegiado que requiere la participación de todos sus miembros y debe garantizarse en proceso de toma de decisiones transparente colectivo. En fin, que aquí Carlos del Pino está manifestando que se convirtió para el régimen de Nicolás Maduro y para el control del CNE en un grano en el culo, ¿no? En una persona incómoda, ¿no? Lo cual justifica que, viendo lo que vio después de las elecciones, quiso desaparecer durante un mes para protegerse, ¿no? De la actualización de registro. En la jornada especial de registro electoral se discutió el derecho de voto de los venezolanos en el exterior. A pesar que la Constitución y la LOPE estipulan claramente los requisitos para votar, se impusieron condiciones y restricciones que limitaron significativamente la inscripción y actualización de datos de los ciudadanos dentro y fuera de Venezuela. Este asunto nunca fue llevado al directorio del CNE, lo que considero un grave error. Prácticamente se impidió votar a la persona que salieron de Venezuela. ¿Y por qué salieron de Venezuela? Porque no están a favor del régimen. Y como no están a favor del régimen, mejor que no voten a no ser que sean votos en contra. Fíjate. De la postulación de candidatos. El sistema automatizado para la postulación de candidatos, abierto entre el 21 y el 25 de marzo, presentó problemas de intermitencia y falta de equidad en los horarios asignados a las organizaciones políticas. Esa situación generó preocupación sobre la transparencia del proceso. Aunque solicité una prórroga de 48 horas para resolver estas dificultades, mi petición no fue discutida. Evidente. De la participación de los veedores internacionales. Esta parte es muy importante. La ausencia de reuniones de directorios también impidió la discusión sobre la presencia de veedores internacionales, quienes ya habían sido invitados, como el caso de la misión de observación electoral de la Unión Europea. Me opuse categóricamente a la exclusión de estos observadores, considerando que su presencia era crucial para garantizar la transparencia del proceso electoral. Fíjate. Ahí están algunos que provenían del Partido Popular también, ¿no? De España. De la acreditación de testigos. Y vemos también a la acreditación de testigos. El proceso de acreditación de testigos, que es fundamental para la validación del sistema automatizado de votación, experimentó retraso y confusión debido a problemas atribuibles tanto a los usuarios como a aspectos técnicos internos. El impacto de estas incidencias fue significativo para el desarrollo del cronograma electoral. Es decir, no se acreditaron suficientes testigos o testigos a tiempo para que fuera más auditable la elección. Todo lo ocurrido antes, durante y después de la elección presidencial señala la gravedad de la falda de transparencia y veracidad de los resultados anunciados. Lamento profundamente que el resultado y su reconocimiento no les sirvan a todos los venezolanos, que no dirima nuestras diferencias y no promueva la unidad nacional, y que en su lugar suyace la duda en la mayoría de los venezolanos y en la comunidad internacional sobre los resultados. Juan Carlos del Pino Boscan, rector principal del Consejo Nacional Electoral, que no es el presidente del Consejo Nacional Electoral, simplemente es un auditor, un rector, básicamente un cuadro intermedio, por así decirlo, principal cuadro intermedio podríamos llamarle. Fíjate todas las irregularidades en las incidencias previas y durante el proceso electoral que Carlos del Pino ha manifestado a través de este comunicado y que prueba, de alguna manera, el fraude electoral de Venezuela y que ha sido razón por la cual Carlos del Pino tuvo que marcharse, tuvo que buscarse, entrar en el anonimato, en fin, buscarse una forma de protegerse contra la represión del régimen, que tenía claro que Carlos del Pino no era una persona corrompible y por tanto podría ser un estorbo y podría ser víctima de la operación Tuntún, seguro que habrán ido a su casa a buscarle, no me cabe la menor duda, y que por tanto haya necesitado de tanto tiempo para después poder hablar, hablar desde la seguridad que le otorga ahora mismo su paradero. Esta es mi conclusión y estas son las pruebas que ha mostrado Carlos del Pino y que hacen que Carlos del Pino para algunos sea visto como un traidor, para otros sea visto como miembro de la oposición o favorable a la oposición y que, bueno, en el fondo es una figura, o se está verificando, se está revelando una figura clave para entender cómo se ha perpetrado el fraude electoral por parte de Nicolás Maduro en Venezuela. Pero bueno, escríbeme qué opinas al respecto, si te ha aclarado todo, si crees que Carlos del Pino ha actuado bien al primero ponerse a salvo y después hablar, o si crees que tendría que haber hablado y dado la cara como otros, en fin, dime tú en los comentarios tu punto de vista para dar lugar al debate. Si te ha gustado este vídeo dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en próximos vídeos.